pero les voy a decir algo muy importante y algo que que me van a decir ustedes y tener razón si hay mucha comida bendito sea sabes por qué porque se pueden repetir varias una y otra vez sí 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 entonces es mejor que falte a que se dé o sea que o sea es mejor que falte a mejor que que se quede a eso mejor que sobre no que falte gente pues sin comer no quería desquitar pero no pude no pero mejor que sobre a que a que quede persona sin comer ajá entonces ellos se pueden repetir las veces que quieran ahí tenemos reflex y sobra no importa comemos recalentado y en la época de la época de recalentado es cierto es lo más bonito y aquello que van haciendo está bueno está bueno bueno aquí ya platicamos un rato mirá julito limpiarme esto por favor porque que no se vea así este este bus rebusca tijo con bien toallita de buscar o servilletas pero limpia que se vea que se vea elegante esto mira porque me veo muy sucio que hiciera eso pero pero voy a saber dale dale anda cambiate y ya sólo los chicos los quedamos para ojalá que vengan re guapas siempre vienen guapas pero no otra vez para que después de que de aquí nosotros vamos a cambiar pero lo importante es decirle que se vean que se vean este que se vean este no así feita para que que se vean feita para que se delisten pues sabe porque cada rato le hace este que rico lo que está acá porque el oído a corazón aquí una pregunta aquí una pregunta se quito este es el mentado arroz molido arroz aguado pero en esta ocasión quedó duro pero fíjate que se ve bien los camarones pues y mire me había dicho que le hiciera una receta como esta y ahora les hice una receta pero que vieron los primeros en ir a probarle que rica y porque salió uno viviendo la playa es cierto no pero lo que me están mirando la gente bien agradecida siempre vienen a los apoyan cualquier evento y eso por otra parte yo estoy desanimado porque no camarada como le decía los bichos yo es mejor que es mejor que sobre a que haga falta no se les repite otra vez para llevar no importa tenemos nosotros somos la plaga y hoy te apuesto que mañana yo de don johnny a las 7 de la mañana calentemos la comida y vamos a repartir por todo eso a las 7 de la mañana vamos para la casa no hay cierto pero de un solo podemos y un solo podemos ella está bonito este desorden más a mí me llega porque pues si uno se distrae pues todita la basura está recogida eso es allá también de revisar ya no y yo ni hayan dado detrás de ustedes recogiendo los chiles más y las reggae pero bueno una experiencia mamá una experiencia mamá una experiencia mamá yo lo que voy que éste no si yo despacio la veía bromeada te dije no porque ya sabía yo que te querían revisar allí la bolsa no pero no hay problema pero no pero no hay problema usted sabe que eso sigue ahí está bueno es una buena lección para no desperdiciar las cosas y no me sirve sólo a mí también le sirve a las personas que están viendo esto no sea mentirosa bicho mentirosa julio le dije eso es que ya llegan de julio vale porque él está haciendo sé que estaba haciendo y está echando consomelio no no es así julio ella es mi receta que pero no estaba en vida y entonces yo le dije en vídeo porque claro uno es pelado mira de hacemos un favor vos estás ocupado anda a conseguir una toallita húmeda y me pasámele a esto ve porque yo creo que se ve algo feyito eso va pey entonces pero como ya terminamos sería bueno para que se vea presentable sí pero con servir con servilleta viene mejor una toallita húmeda y hacerte el chat a la misión vos por favor si no yo lo hubiera hecho y eso está fácil como como comer pancito va lolo quiero que te ha gustado aquí lolo en toda la comida ah el chumpe vamos a hablar con estos jóvenes y entonces pues hey como estamos para los retos y todo eso de verdad porque el viejo está decepcionado por el año pasado por eso pero el año pasado no le pusieron no le pusieron ambiente o lo este ve que andaba ahí para arriba para abajo con balde y todo a usted no le espere los premios uno ya lo prohibieron ya decirles ya lo prohibieron decirle entonces yo que sean sorpresas para ellos dijo pero está decepcionada el viejón que no le ponían ganas a ustedes para los retos que será la pena o que pues no pero que es que esto es uno de los que participa de donde he visto este este que casi no cae penoso que el hombre si vos también penoso usted también penoso no vine seguro que el día fue 24 ah bueno bueno y ya va a cumplir un año bajo dos años bueno hay mil pésame hay que mamá que vienen allá de san miguel de esa ula la no me enfóqueme enfóqueme mira jaja pero es un huevón a la bicha y como sabe a nombre yo le estoy diciendo para que no me la ganen ustedes a bueno que va a también el truco lo decepcioné No, jamás No, un huevón Ah, mira Vos que comes poquito Bueno, para la lasaña Para los niños, hay un buffet para los niños Y hay buffet para los grandes Yo hice el lomo de cerdo salteado El plato más exquisito que vas a probar Salteado o saltado Salteado De olla en olla lo iba salteando Es que eso es No, de verdad No es broma Vos crees que es broma No, salteado Es que, ¿sabes por qué? Comenzas vos a moverlo así, a saltearlo así Y después lo tiras para la otra olla Para que no se vaya requemando en la olla Entonces eso es salteado No, de verdad Póngase de toque Nunca han cocinado ustedes Bien, pero está bueno Entonces Oiga Entonces ustedes ahí Le van a volar dientes Porque dicen que hay demasiada comida Sí, hombre Pidan de todo Quédense de último Tampás no logramos nada No, pero bueno No, pero bueno Se divirtieron Bueno, pues Espero que disfruten ahí Pasen ahí Feliz Navidad a todos Própero Año Nuevo Ya lista ¡Guau! ¿Cómo ha cambiado? No me ha cambiado ¿Ah? No soy la misma que estaba aquí No, ya hace rato la vi yo así Toda chiquita Y todo Pero ahora Toda elegante Gracias Ya joder esperando ahí La comidita va Sí Nunca inician estos bichos va Si había terminado pues Sí, sí, sí Ya van a ir temprano Sí No van a ver los juegos No van a divertir Reírse un rato Ah, bueno Pero lo bueno Que los acompañó esta noche Sí Bueno pues Espero que disfruten Que la pasen súper bien Gracias Así que bendiciones Bendiciones Bendiciones, bendiciones Y entonces pues Con todo Con todo viejo Con todo Esperando ya la comidita Y todo eso El mambo Claro, a ver Qué sorpresas salen ahora Qué sorpresas salen ahora Te llega lo que hace el viejón O no te llega Todo está bueno ahorita Él se manda va Sí, está súper Un patrón como ese Creo que no en cualquier lado Se halla Sí va A veces que los portamos mal Porque de verdad Los portamos mal Con el viejón, sí o no Por veces sí Pero por veces Se recompensa pues Ajá La verdad Obviamente se ve el cambio Sí, la verdad Que el viejo Tiene un buen corazón Porque imagínate La fiesta que los prepara Y no solo para ustedes Para nosotros también Y se benefician usted Y su familia Claro Vos con quién venís acompañado Sí, con mi hijo Eso, eso A disfrutar A disfrutar Claro Y usted ganará A comer Sin comentarios ¿Su familia no lo trajo? ¿Su hijo? No tiene No tiene Dice Bueno, aquí está El del año pasado Que ganó la moto ¿Viene preparado para ahora? Sí, claro Cualquier reto Ganar moto Bicicleta De todo Vamos a ver el intento Sí, sí Eso es lo bueno Fíjense ¿Saben por qué? Porque eso ve El patrón Porque cuando uno le pone ganas Él se esmera A seguir regalando cosas Así que A ver qué les tiene preparados Para ahora Y disfruten ahí La comida Y pasen Feliz Navidad Bendiciones Y entonces pues Solo la lacra Quiere Y entonces Esperando la comidita ya Pero es que todos se apuran Si es un Si es un huevón Está bueno Está bueno Todo a su tiempo Todo a su tiempo Ey Les recomiendo Coman bastante Hay bastante comida Oigan Y de verdad Una vez al año Así que Ajá Es cierto Es que tienes que preparar No es la vez pasada Que nos hicieron comer bastante De verdad Ey ahora Por parate ahí Vienen unos premios Perrones ahí Ahí va a venir el chistín Ah no No Ahora acordate que es como Entre Entre así pues Amistad Una noche buena Algo así Vos sabes El mambo Entonces ahí Pasen feliz día Feliz noche Y aliméntense bien Oigan Bendiciones Malía Que sopa Vamos a ver Toda la gente Buenas noches Bendiciones Como Como ha estado Ya están aburridos No no Todavía no Todavía no Estaba el musicón Allí Tranquilón Bueno pues Disfruten Oigan Bueno Y toda esta La gente Que ha venido Desde Desde aquí mismo Alrededor Familia de los Familia de los De los Trabajadores Aquí Y también Los 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 Suscriptores Como lo ve Ahorita El 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 Movimiento Bien 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 Alegre Y como se ve Ahí el El Panorama Bien Servido Ya Lista La Comuna Y usted Vija Para allá Ajá Ah No Allá Va Ajá Bueno Pues